¡Suscríbete al canal! Un plato plano y un plato plano pero más pequeño Esto nos permitirá cortar por dentro y hacer un círculo como una rosca Luego pasaremos la pinza por aquí Una, 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 una No tan grueso ni tan delgado Y hacer el trazo del círculo con lápiz, lapicero O plumón o boli, como le llame Ahora esto es la parte de fuera Yo voy a calcular el centro, voy a coger un plato más pequeño Porque quiero un poquito más grande Y vamos a hacerle el trazo De la misma forma que hemos hecho el anterior Segundo trazo Como quiera vamos a cortar El borde Y el interior Va a quedarnos un arroz Seguiremos cortando Pues nuestro cartón Esto de aquí ya no me sirve Pero Iremos cortando así el borde No puede ser cartulina Tiene que ser cartón No tan grueso Porque tiene que quedarse rígido Cuanto más rígido esté Nos va a ayudar Ahora esto con el cúter no lo podemos cortar Quiero que se vea Porque si no tiene sentido Grabar algo que no se vea Vamos a cortar el círculo Esto ya no me sirve Así que va afuera Así que va notando más el círculo Y así nos facilita cortar Sin llegar a mejorar la círculo Bueno lo del corte Es lo de menos En este proyecto Bien Y después con la círculo Se me ha podido cortar Bien el centro Pero me ha ayudado Del cúter Bien fijado Y se ha cortado Ahora el siguiente paso Será antes de pintar Esto Junto con las pinzas Es introducir Una a una Así Por todo el borde Pintar Vamos a colocar una a una Sin querer Sin querer Ha coincidido con el ancho Sin querer No lo he pensado ¿Por qué los pongo así? Porque sacaré esta 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 intercaladamente Para saber Cual pinto de rojo Y cual pinto De verde ¿Se acuerdan que hice Una manualidad De un candelabro Con pinzas Y lata de atún Pues La pintura Se fija muy rápido Así que Se fija fácilmente De momento He dejado un espacio Voy a ver Voy a ver si los junto Y los 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 llevo a juntar La verdad que dedicarle el tiempo Que nos queda Que no nos sobra Porque el tiempo nunca sobra Que nos queda A las manualidades Es de lo mejor Que se puede hacer Es una de las cosas Más que relajar Moviliza Porque aquí estamos pensando Cómo lo vamos a hacer Qué colores vamos a poner Y hemos colocado La pinza Por el al revés Por todo el contorno Del círculo De la rosca Que hemos hecho Con cartón Saco esta Saco esta Saco esta Y así sabré Cuales pintaré De un color Y cual pintaré De otro Recordar La rosca También la voy a pintar Bien Lo que vamos a hacer ahora Voy a marcar Con un lapicero Lápiz o plumón Este de aquí Voy a empezar Con el color rojo El siguiente Será rojo Y lo coloco aquí Intercalaré He sacado este He sacado este Saco este Y los Colocaré Para poder pintarlo Con la pintura En el espacio A eso me refería Con intercalarlos Y así saber Y así saber Que color va Y cuantas Y los he colocado Los ganchos Intercalándolos Me han salido Veinte Voy a pintar Con color rojo Agitaré Un rasco de pintura En el espacio Fijo donde está El agujero Y dejo caer La pintura Esta manualidad No tiene un secreto No voy a gastar Ninguna cinta Ni decorativa Ni de ningún tipo Se cae muy rápido Muy muy rápido Así que le daré Una segunda pasada Lo mismo haré Separaré Todas las estrellas De aquí En otro periódico Donde pintaré Veinte aquí Veinte aquí Y ahora me voy Con el color Verde Y paso por aquí Así que vemos Pues nuestro arbolito Nuestra corona De navidad Y este que nunca Debe saltar En una Ni arbolito Ni corona Ni ningún adorno Que asocii A la navidad Vamos a secar Y tenemos ya Los dos colores Ya voy a traer Y vamos a pintar Y vamos a pintar Y vamos a pintar La segunda Capa A estas pinzas O ganchas De ropa Porque secan Rapidito Importante Importante Tener siempre pintura En spray Ayuda y facilita Para cualquier manualidad Lo que brilla Lo que brilla es la pintura En el periódico Lo que brilla es la pintura En las pinzas ya seca Seca muy rápido Y ahora si En el periódico Vamos a pintar El rosco Nos vamos a pintar El rosco Tiene color La parte donde no he usado El lapicero Esa se va para atrás Y así pues nos aseguramos De que quede Como el color de la madera Y este lado que se ve Pues lo cubrimos Con pintura Roja O verde Como estoy diciendo Y así Nos evitamos Zorrar El cartón Esta nueva Pero hay que aplicarla Ahora si Hoy el agujero Esta muy pequeño Aquí abrimos En un momento Voy a abrir Todas las ventanas Y las puertas Para que esto seque Para que esto seque El olor Bien Aquí acabamos por hoy Nuestra manualidad Bien amigos y amigas Aquí tenemos ya Nuestros palitos Que están pintados Por un lado Por el otro No Tanto en rojo Como en verde Por un lado Pero no Por el otro no Y aquí El círculo De cartón Que hemos pintado De verde Este será La cara Hacia nosotros Yo voy a colocar Un rojo Un verde Y así me guiaré Un rojo Y un verde Por todo el contorno Y así me guiaré Y así me guiaré Y así me guiaré